El tema de las mujeres y junto con el tema de seguridad, en específico, por lo menos el año pasado, los feminicidios en Atlixco y la región de Atlixco fueron números importantes. Se habló en el principio del 2017 de una mujer fallecida por cada uno de los primeros cinco meses de este año. En ese sentido, ¿qué es lo que tú como legisladora puedes hacer por las mujeres del distrito? Ya que, bueno, la mayoría de los casos fueron sus parejas, fueron gente muy cercana quien les quitó la vida. ¿Qué se puede hacer por las mujeres en ese sentido, a través de la Cámara? A través de la Cámara es ser más duros con la legislación en la materia. No podemos tener simplemente una falta, o considerarlo como una falta el tema de la agresión que están sufriendo mujeres y que hoy ha llegado a quitarles la vida, porque antes era solamente violencia. Era te golpeo, era te lastimo psicológicamente, era te lastimo económicamente. Hoy no, hoy han rebasado esa línea y están yendo más allá. Entonces tenemos que endurecer sin duda. La legislación tiene que ser más enérgica, más dura, pero además más puntual. Ayer me cuestionaban al respecto y me decían si el tener toda esta información o el hacer pública toda esta información impedía que los turistas llegaran a Tlisco justamente. Y dije, a ver, lo que nos interesa es la vida de las mujeres, de los hombres, de todos los habitantes de la región. Pero la problemática es concretamente contra las mujeres. La problemática es que están matando mujeres. Tenemos que atender el tema de la legislación sin duda para endurecer esto, pero también tenemos que trabajar mucho con las mujeres. El tema de la autoestima con las mujeres es un tema que no podemos dejar de lado y esto nos va a servir justamente como una medida de prevención. Una vez que una mujer no permita violencia, esto se estará evitando, estaremos evitando que llegue a la muerte. Entonces tenemos que trabajar mucho con las mujeres. Yo estoy dentro del proyecto que yo tengo a realizar en el distrito. Por otro lado, está el tema de la capacitación para mujeres. Y cuando yo te hablo de capacitación no estoy hablando de talleres de cocina o de talleres de costura. Estoy hablando de talleres en donde las mujeres recuperen su autoestima, aprendan a amarse y aprendan a defenderse. Si logramos esto, vamos a erradicar los feminicidios aquí. Yo estoy convencida, porque además nosotras, mujeres, somos en su gran mayoría las formadoras de nuestros hijos. Si desde casa nosotros enseñamos a nuestros hijos a respetar la vida de quien sea, independientemente de si es hombre o es mujer, vamos a lograr también erradicar los feminicidios. Que existen grupos de delincuencia, que existen gente dedicada a hacer daño, sí, sí lo existe. Pero también es que nuestras mujeres sepan defenderse y sepan cómo cuidarse de estos peligros. Entonces ese es el tema de la prevención, el tema de la capacitación y obviamente hacer lo propio en la legislatura. Se ha solicitado mucho a nivel estatal de emitir la alerta de género. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Alguna vez le preguntamos a también ya hoy candidato Salvador Escobedo, pero en su momento como diputado, ¿qué opinaba al respecto? Y decía que, bueno, el temor de emitir una alerta como esta era precisamente la imagen que se emitía hacia el exterior del estar. ¿Tú estás de acuerdo con que es necesaria emitir esa alerta? Yo creo que el asunto de la alerta de género ha quedado en muchos lugares solamente en eso, en una emisión, en un comunicado.